No quisiera que salgamos del eje que fue una movilización de más de 200.000 personas que ha conmovido al país, no sólo en la Plaza de Mayo, sino en todas las provincias y en cada localidad. Yo estoy militando mucho en la provincia de Buenos Aires. En cada localidad de cualquier magnitud hubo un punto de concentración y hubo argentinos movilizados por la aparición con vida de Santiago. Yo creo que es el gran mensaje. Cuando ha pasado un mes, y creo que ha crecido también muchas cosas, el reclamo de la separación de la Ministra Bullrich, que en lugar de promover la investigación, separar los escuadrones de gendarmería, se ha puesto al frente de un operativo de encubrimiento, de distracción y de obstaculización de la investigación. Creo que esto, de parte de la propia familia de Santiago Maldonado, apareció ayer y claramente era un clamor de todo el pueblo argentino. Me parece que este es el mensaje número uno que tenemos del día de ayer. La aparición con vida y lo cual constituye en la magnitud de la movilización un golpe a la política represiva que tuvo como resultado la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Porque no es un hecho que cae del cielo, sino que viene de una cantidad de acontecimientos previos, el dos por uno, el envío de gendarmería a cada lucha obrera, a cada lucha popular. Estos son los primeros conceptos que me interesan. ¿Hay un negacionismo por parte del gobierno en este tema? Mirá, la presencia de Pablo Noceti, digámoslo, jefe de gabinete de la ministra Bullrich, un hombre que pertenece a un estudio defensor de genocidas. El socio del estudio Noceti defendió a Galtieri y Noceti ha defendido genocidas de Entre Ríos y La Pampa. Y ella tiene que explicar al pueblo argentino por qué tiene un individuo de esta característica como jefe de gabinete. En segundo lugar, hemos sabido, todos, con la investigación y aparte porque hemos viajado al terreno. Nuestro diputado Pablo López viajó en el marco de una enorme delegación de derechos humanos. Él estuvo el día primero de agosto al frente del operativo de gendarmería. Tiene mucha razón el compañero. Ellos saben mucho más de lo que dicen. ¿Por qué él estuvo al frente? Luego, ese día no había orden judicial. Dicen que el justo estaba por ahí para saludar a los gendarmes. Claro, lo saludó a la mañana, después lo saludó también a la tarde, según un nuevo testimonio que hemos tenido de los mapuches que van acercando todos sus testimonios. Yo creo que acá hay un hecho enorme, porque de personas desaparecidas hay mucho. Mira, los operativos de confusión que tenemos desde el poder son terribles. Cuando deberían estar clarificando, separar los gendarmes, promover la investigación rápidamente. Yo comparto también con Horacio, la justicia actuó muy tardíamente. Pero quiero ir a lo siguiente. Muchos desaparecidos hay, pero este es desaparecido en ocasión de un operativo, de una fuerza oficial reprimiendo a un movimiento popular. Cualquiera sea su ideología. Es decir, acá no vamos a poner en debate la República Mapuche o el Estado Mapuche o no. Es un sector popular luchando por sus derechos, por sus tierras, que por otra parte están entregadas a cuatro terratenientes. No vamos a ignorar que atrás de esto está la propiedad de Benetton, de Lewis, de las petroleras. Por eso empujan a los pueblos originarios, como empujaron con la cuestión sojera en el norte. Ahí hay una lucha social. Ahora, en ocasión de una represión a una lucha social, tenemos un desaparecido. Y acá quiero desmentir algo muy fuerte que se trató de instalar. No sería una desaparición forzada porque no hay un plan sistemático. No, no tiene nada que ver. Nadie ha dicho que Macri es igual a Videla. Nos meten en debates que no son. Nadie ha dicho que hay un plan de desapariciones sistemáticas. Nadie ha dicho eso. Pero sí que el resultado de una política con la fuerza de seguridad y con la represión al movimiento popular, el resultado extremo ha sido una desaparición forzada. Y cuando tenés una y se encubre, después podés tener mucha. Además de que no tenemos que tener ninguna. Quiero decir, acá hay un problema muy grave de la democracia política. Un problema muy grave del tratamiento de las luchas sociales. Y uno observa, tuvimos el 2x1, el decreto de autonomía de la Fuerza Armada. Yo no me lo olvido. Porque bueno, nosotros en la Cámara de Diputados hemos discutido el problema muy gravemente en su momento. Y recuerdo cómo salió Carrió a defender ese decreto que le da autonomía y capacidad de formación de los nuevos oficiales a oficiales que han sido acusados de genocidio. Después vino el 2x1. Tenés la continuidad del proyecto X. La continuidad de la ley antiterrorista que cuestionaban los que ahora son gobierno y ahora que son gobierno. Todo esto está en ese marco legal y en el marco de una política. Entonces, por eso creo que lo que está en juego hoy es muy grave. Por supuesto, la vida de Santiago, la aparición, el problema de las fuerzas de seguridad que pueden ocultar una muerte, una desaparición, no sabemos qué en el caso de Santiago. Y está en juego la democracia política, sobre todo y el papel de las fuerzas de seguridad cuando tenemos un ajuste que genera todos los días una lucha social y sabemos que vienen por más ajuste, reforma laboral, jubilatoria, lo que sea. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Este gabinete, porque se reunió el gabinete también para discutir el tema Bullrich, con la presidencia del presidente Macri. Quiero ponerlo de relieve porque ellos se han reunido a discutir el tema. Es decir, que Bullrich no es un individuo aislado en el gabinete, sino que tiene el respaldo de todo el gobierno nacional. ¿Qué están preparando? La represión a las futuras luchas, a las que tenemos todos los días. Hemos tenido al ministro Ritondo de la provincia de Buenos Aires, poniendo en una bolsa una molotov que tiramos no sabe qué, o bidones no sé qué en el Ministerio de Seguridad, con la lucha de los obreros de PepsiCo. Dice, la escalada de violencia. ¿Qué escalada de violencia? Es decir, es meter gatos en una bolsa que no tiene nada que ver. Néstor, quiero volver al concepto de desaparición forzada. Hay una escalada de represión al movimiento popular. Y como resultado extremo, tenés una desaparición forzada. Digamos, ¿con qué legitimidad vamos a reconocer hoy esos peritajes y esa nueva investigación que está haciendo Germán Darmería con la causa Nisman, después de que está siendo sospechada por la desaparición de Santiago, y con una cobertura de la ministra, que también está encarando, digamos, o dando a la gendarmería la investigación. Y hay que recordar que gendarmería era el centro de operaciones del Proyecto X. También. Eso lo pudimos probar en la causa, que intervino Jarby, imagínate, en la causa de la represión a Kraft. Gendarmería es el eje del Proyecto X, que es un proyecto de inteligencia donde se probó que había más de mil personas ilegalmente espiadas. Yo creo que todo esto forma parte de una gendarmería que básicamente tiene que estar en el ojo de la tormenta cuando es denunciada de entrada. Acá Carla dijo algo importante, lo marcaba él. Intervenir 20 días después caratulando desaparición forzada es dar 20 días para borrar pruebas, para garantizar la posible impunidad. Vos después podés cambiar la carátula, pero tenés que empezar por lo más probable, lo más grave, y donde puede estar el mayor operativo de impunidad. Desde el momento que, desde el primer día, porque nos movilizamos al otro día de la desaparición de Santiago. En todo caso después lo descartás. Después lo descartás, exactamente. Como se hace en cualquier investigación. Vas por la de Maxime y después descartás. Sí, bueno, sabemos que hay 31 detenidos. Nos llama mucho la atención que hoy sea tapa de todos los diarios los incidentes, la represión, y no los millones que nos movilizamos, los millares que nos movilizamos en todo el país. Creo que esa tapa le sirve al gobierno para justamente tapar los que nos movilizamos. Y por eso nos llama la atención estos incidentes, entre comillas, que se produjeron, donde entre los detenidos, por ejemplo, que se los culpa de esos incidentes, hay tres trabajadores de prensa, según el sindicato de prensa, ¿no? ¿Qué incidentes cometieron los que están sacando fotos? Nos preguntamos a veces, ¿no? Y creo que realmente nos llama la atención también que el juez los haya incomunicado hasta el lunes. La verdad que son, no sé, son narcotraficantes. ¿Qué delito han cometido, por ejemplo, una persona que ha sacado fotos para estar incomunicada hasta el lunes? Realmente estamos viviendo una escalada represiva. ¿Y quién ordena la represión en Plaza de Mayo? ¿La represión? ¿Con qué abuel reprime ayer la policía? ¿Se sabe esto? Tiene que haber un juez detrás. No me acuerdo el nombre del juez. Tiene que haber un juez. Hay un juez que mandó la... que dio la orden de... a cualquier acto de disturbio que actúe la... Nos llama la atención que previamente a la marcha, en algunos medios, ha salido como que podría haber disturbios, digamos. Como que se estuvo planificando esto. No sé si es una represión planificada lo que sucedió ayer, porque realmente se quiere tapar. Acá hay una realidad. Este tema se quiere tapar. El gobierno ha querido taparlo desde el primer momento. No han sabido explicar por qué Noceti estaba ahí. No han sabido explicar por qué actuaron 140 gendarmes para desalojar una ruta que vea 8 personas, como se ve en los videos. ¿Por qué se quiere tapar esto? ¿Qué hay detrás de todo esto? Esto es lo que nos preguntamos. Hay un pacto entre la gendarmería y el gobierno, por lo que mencionaba Horacio de la causa Nisman. Hay un pacto porque Patricia Urri fue la que llamó 10 o 15 veces la noche anterior a Nisman y hoy la gendarmería está peritando. No sabemos qué es lo que pasa, pero sí lo que queremos es que Santiago esté con vida. Y ojalá nos equivoquemos en nuestra hipótesis que este es un caso más de violencia institucional en la democracia. Ojalá nos equivoquemos porque estamos acostumbrados a ver estos casos. Esto no tiene que ver con una afiliación política, con una ideología política. Esto tiene que ver con la gran deuda que tiene hoy esta democracia que es la democratización de las fuerzas de seguridad. Que todavía en democracia hay torturas en las cárceles, hay torturas en las comisarías, hay gatillo fácil y hay desaparición forzada. No es un caso aislado, es un caso más de la gran lista que tenemos de violencia institucional. Ojalá nos estemos equivocando, ojalá Santiago esté con vida, ojalá la gendarmería no haya sido la responsable, pero la verdad es que todas las pruebas indican que fue el Estado. Es todo un mensaje, ¿no? La poca reacción de parte del gobierno, como se dice habitualmente, como que no le entran las balas, mantener a la ministra de seguridad y que solamente se escuchara una sola voz, la del jefe de gabinete, Marcos Peña, diciendo tomémoslo con paz, tranquilidad y queremos... Como si no pasara nada. Yo quiero agregar, en esta misma línea, que la propia ministra Bullrich decretó ella una semana de agitación. Cuando vos decís, se está pretextando, es como que se vio que se preparaba la represión de ayer, la propia ministra dice, tenemos una semana de agitación. Y acá quiero poner un hecho muy relevante en Córdoba. Se allanaron 11 locales, sedes, de centros culturales, de organizaciones sociales, la sede central del Partido Obrero de Córdoba, la sede del Partido para la Victoria de Córdoba, con una excusa de que el lunes anterior había habido una marcha contra el gatillo fácil. La marcha de la gorra histórica. La marcha de la gorra histórica, por otra parte, una cantidad de organizaciones. Incluso allanaron organizaciones que no estuvieron, ¿no? Y que se llevaron bombos, carteles, pancartas, 11 locales. Porque al final de la marcha, como ocurrió ayer, alguien rompió una vidriera. Y se allanan 11 locales, por parte de una orden de un fiscal Dalma, que evidentemente lo que se está agitando es que un sector del Estado y un sector de la justicia incriminen en forma indiscriminada a las organizaciones populares que luchan, que reclaman o lo que fuera, y justificar una escalada represiva, con el cuento de que hay una escalada de violencia. Y están buscando fidelizar un electorado. Yo creo que esto es muy grave. Ellos nos acusan de que nosotros ponemos en la agenda política del debate nacional la desaparición de Santiago. Y tenemos un jefe de gabinete que dice, separemos las cosas, no tiene nada que ver con nada. Pero ellos están poniendo en la agenda política una política de represión. Y están buscando decir que acá hay un gobierno que viene a poner orden. Bueno, si el orden va a ser la represión de todo reclamo popular, estamos en un problema.